calmado rojo tubo calmadito pero te viene un nomad ah es bueno oh viene 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 de arriba oh dale aquí estoy abajo rápido 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 sé que anda uno pero no sé por dónde exactamente ¿dónde está matado? ah mira se me movió que pendejo para que brinque cuando la miré iba en el viento está bien para la otra le apunto está de pinche aquí está bien yo miré la batiria y brinque en verde disparate ahorita la mostraré ¿dónde está? asegúrenme en la sala debemos proteger el contenido del viento biológico Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, ya vi dónde están las cámaras, bueno, las dos entradas. Gracias. Gracias. Buena perro. Gracias. Buena perro. Muy buena, muy buena. No. Lo bueno es que lo hiciste el mat. Buena perro. 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 Quedan dos. Oh, está uno colgado en la ventana, wey. En la ventana. Ya te lo marqué. En la ventana. Guayno. Si trae ese cuatro chingalo, wey. En la del medio. En la del medio está arriba. Con la cabeza para arriba. Mirá, va a entrar, va a entrar, va a entrar, weyno. Va a entrar. En la ventana del medio. Atrás, weyno. Atrás, weyno. Atrás. Buena, puto. Queda uno, güey Cáyle, cáyle por el hoyo, por el hoyo, güey, no, por ahí Chihuay, no, güey, te salve el culo, güey Cuidado, cuidado, güey Dale la vuelta, güey, no, por atrás, por atrás Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, vete, por ahí, vete Mira, por ahí, por ahí, por los escalones, por los escalones Abre esa ventana, si puedes, ábrela, güey Y de ahí lo miras Déjame, miro la cámara Mira, está colgada la ventana, sal por donde te dije, güey Sal, 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 por ahí, sal, 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 por ahí Él va a estar a tu izquierda, creo, güey, a tu izquierda Sal, 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 a tu izquierda, íralo, güey Ah, no Si era, güey Ah, te visito, amigo, güey Te chingo, déjame, miro las cámaras Está en la ventana, mira, ahí te la marco Ya te la marqué, ahí va para allá, ahí va para el techo Está en el techo, güey Ya lo marqué Mira, ahí va, ahí va para la ventana Matu, López, you left Why no hay derecho, ahí por la ventana esa Ay, 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 buena, puto Y chiguana Buena, puto Lo bueno es que la está viendo la perra Estaba comentando, estaba comentando Muy buena, caro Si, güey, no le salve el culo ahorita Puto Si va Ok Ok No le salve el culo ahorita ¿ percentos? No le salve el culo zorca